Partida, la alargada es bastante pareja con la excepción de la yegua Solanda que quedó con Alimar un poquitico retrasada. Viene a Lowinger con la yegua Yerbamora y Niña Bonita a la lucha por el primer lugar. Ataca Solidaria para el cuarto lugar. En el quinto anda el ejemplar Solanda, luego Alimar. Sommer Paz queda en el último puesto. Los primeros 400 metros a Lowinger está dominando en 23-4. Insiste por dentro Yerbamora para el segundo lugar. Ataca ahora la yegua Niña Bonita con Solanda, luego Solidaria, penúltima Sommer Paz y última Alimar. Es el primer clásico Jelly Nut en la temporada del año 2000 aquí en la Rinconada. Sigue la lucha por el primer lugar entre la yegua a Lowinger y el ejemplar Yerbamora. Solanda muy bien colocada en el tercero. En el cuarto corre Niña Bonita, quinto Solidaria, sexta Sommer Paz. Y en el último sigue la yegua Alimar. Los 800 en 47. Por fuera a Lowinger por la parte central Yerbamora y por dentro tratando de descontar ventaja a Solanda. Cuando giran la última curva entran en la recta final. La lucha por el primer lugar, Solanda por dentro y Yerbamora por el centro. Los 1200 en 1-11-4. Ya Solanda desplaza por dentro. Ataca a Yerbamora por fuera. Y Solidaria viene para el tercero. Domina Solanda el clásico Jelly Nut. Solanda la número 6. Segunda Yerbamora. Luego Niña Bonita con... ...gueroavier... ...geroso mal...